Mientras García Padilla y los que quebraron a Puerto Rico insultan, Tiene una cara de oveja bien administrada. Luis Fortuño trabaja para ti. Vinimos a enderezar esto. Es hora de que respetemos a nuestros policías y le demos las herramientas que necesitan. Hemos modernizado 46 residenciales públicos y estamos asegurándonos que se le da el servicio adecuado a nuestros niños de educación especial. ¡Adelante! ¡Siempre adelante! ¡Escoge bien! ¡Sigamos avanzando!